Parababam, 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 parababam Estamos en el DC... No, no Ay Dios, por qué grabo hasta ahora yo Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.uy Lucho, graba temprano Primer episodio Puede salir cualquier cosa, me levanté muy temprano a la mañana Creo que ni siquiera amaneció Pero bueno Es lo que hay Y vamos a comenzar Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.uy En este caso nos encontramos, como pueden ver en pantalla, en ARK ¿Y qué está pasando? ¿Por qué traes ARK, Lucho? Porque es una adicción, yo siempre juego a ARK Es más, hacía como dos semanas que ustedes no sabían, pero estábamos en un servidor Hicimos muchos amiguitos, muchos enemigos también Pero bueno, la verdad que me sentí incómodo jugando No sé cómo explicar, porque lo más probable es que hay mucha gente del servidor que esté viendo este video, que vaya a chusmear Porque se piensan que yo voy a subir y no voy a subir nada del otro servidor Estábamos muy chetaditos, estábamos prolijitos Estamos prolijos Servidor PVP, un servidor que creció de la nada Ya tenían otro servidor Ragnarok, pero bueno, no voy a dar nombres, no voy a dar nada Porque voy a seguir entrando, vamos a, cada tanto vamos a farmear Pero este es otro servidor Y nos vamos para el desierto Nunca jugué en el desierto, más allá de algún servidor local Nos encontramos en el Scorcher Encontré un servidor que tiene más o menos los mods que tengo instalados Para no instalar de nuevo y una cosa y la otra Me creé mi personaje y como tengo 3 huevos en medio De hecho pensamos que iba a entrar en Hard, no, pero tampoco soy tonto O sea, tengo 3 huevos pero no soy tonto Vale aclarar que jugué muy poquito el Scorcher Es un juego, más allá de que es lo mismo Mirá como empiezo a morir La zona de calor es impresionante Bueno, la del principio, obviamente Porque está cargando todo Y nos vamos a la mierda Creo que el servidor estaba por 6 o por 10 No me acuerdo Mierda, ya está Cagamos, cagamos 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 Y todavía Ay, bueno Comenzamos así la serie No sé cómo No sé qué nombre le voy a poner a la serie Pero Bueno, no sé ¿Vamos a respawnear en Hard? Esto debe ser en pleno desierto, ¿no? No, no, no Tampoco vamos a ser tan pargueritas Bueno En este video no sé cuánto va a durar Porque no tengo ningún apuro Así que Lo primero que vamos a hacer en este capítulo Es tratar de poner un cimiento No de adobe Porque recuerden que en el desierto es totalmente distinto Es más Vamos a subir Ah, ya subí ¿Tanto? ¿Va? Subí bastante Bueno Vamos a hacer acá Vamos a tirar los narcóticos Vamos a poner los guayos acá Porque El desierto Da que hablar Bueno No sé qué zona Hacerme la casa Porque Una ave del terror Varias aves del terror Diría yo Me cago en la puta madre No conozco nada del mapa Más allá de lo que he visto en algún video, ¿no? Obviamente Pero Digamos que no conozco nada del mapa No, no No soy una persona que ha jugado Miren cómo me baja la vida Miren cómo me empieza a bajar la vida Del calor ¿Qué es esto? ¿Qué me picó? No sé qué era Mingo No me bajo nada Guau Qué calor que hace, ¿no? Miren El escorpión Decime que no sube No sube, ¿no? Parguelita No subís ¡Qué sube! No voy a sobrevivir mucho No, no, no Hace un calor Del carajo O sea ¿Voy a morir otra vez? ¿Voy a morir otra vez? O sea No, ¿por qué? No, no, no Es que Es impresionante Vamos a subir ¿Es por 10 el servidor? Sí, ¿no? Porque la experiencia Está medio No, no Vamos a morir O sea Vamos a dejar Que muera nuestro personaje Y ya está Allá viene el escorpión Vení, putito Vení, vení, vení Vení que te doy de bomba Y me pica mi cuerpo Ah, no No le pico Es impresionante el calor O sea Aparte No sé qué hora Ah, es el mediodía Con razón Vamos a entrar En Ortejar Creo que es por la grieta No sé En realidad No conozco mucho más Lo que tengo explorado Es porque entré al servidor Para probarlo O sea A ver qué tal Era Y simplemente eso O sea Nada más ¿Se está grabando bien esto? Sí, se está grabando bien Bueno Bueno Acá tenemos agua Me quedo acá O sea Me quedo a vivir acá Una titanoboa Un lobo ¿Algo más? Ahí escuché una Una serpiente Ahí escuché una serpiente Escuché una serpiente Ah, no Más uno Más uno Más uno Bueno Sí, allá viene La perra Asquerosa Ay, las bolitas Qué lindo Ver animales Que no tocan Hay un par de mod Que fue los que Ah, perlas Tengo perlas Más uno Más velocidad con dos cojones el tema es que no conozco nada del mapa no sé dónde hacerme la casa obviamente que el agua es oro acá estas piedritas bueno después vamos a subir más la velocidad obviamente que el agua acá es oro o sea obviamente escorpiones voy a tratar de hacer armas bien 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 amigables el tema es que no quiero hacer mucho daño porque ya de por sí bueno no tengo tanto calor podría ser peor ahora sí pero para qué hable me cago en la hostia 45 grados hace o sea esa vida quiero no puedo subir acá es que no sé dónde es no allá hay bichos no 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 lucha tenés acá si tengo acá para comer pero estas vallas no me dan agua no hay ninguna que me dé agua no me quiero caer porque ya de por sí tengo poca vida donde que estamos dice que para allá hay agua no sé si me está trolleando obviamente que al correr o sea o sea es real esto no al correr gasto más agua y me voy a empezar a desmayar así que bueno como me vayas no no porque 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 que te dice que te dice que te dice a los que te roban también hay acá mierda, 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 mierda allá hay agua no el lobo me va a agarrar ya les voy avisando el lobo me va a agarrar y me va a hacer el amor ya está venís y tiré huevos puto que asco este juego por favor nunca morí tanto este video se va a llamar 70 formas de morir por lucho vamos a ir cambiando no sé si te dan cuenta que estoy cambiando de cosa porque es que no sé me dio sed el calor vos sos bueno, no sé no sabía que los que te robaban también estaban en el escorcher después tengo preparado en el de island para hacer un video de cómo hacer una casa del árbol que me mandó una estructura, una pajarera es más, una pajarera no podés vivir perfectamente ahí que voy a hacer, es más, creo que lo voy a hacer en directo no sé es que no sé dónde hacerme la casa yo lo lamento mucho pero no sé dónde hacerme la casa es que no sé dónde hacerme la casa bueno, vamos a aprender las cosas que ni siquiera aprendí nada, o sea acá, esto, esto, esto y esto es que no creo que ah, tiene el mod de las mochilas también eso ya lo mostré y ahora lo vamos a ver necesitamos madera y Silex a ver si esto se puede picar bueno, la arena obviamente que es con el tema de la arcilla nosotros ya jugamos con mod del escorcher así que, o sea, es más o menos lo mismo ya me estoy muriendo de sed y ya me está bajando la vida o sea, no sé si notaron que ya es que no sé para qué carajo hubo una antorcha Lucho, ¿para qué haces una antorcha? vamos a tirar todo esto porque esto no me sirve para nada voy a tirar la cosa esto acá la antorcha no porque con el calor que tengo imaginate ah, me puedo subir la fortaleza y lo más probable que mirá, mirá cómo me baja no, no, no me baja, me baja, me baja es más vamos ya al agua ¿dónde hay agua acá? mirá, ¿qué es esto? un giganoto aparte, ni comiendo vallas me sube el agua o sea no sé si se dieron cuenta no, no, no es que no, no impresionante impresionante no puedo no puedo avanzar no, no puedo avanzar o sea madre mía con este juego me cago en la puta madre vamos a farmear yo quiero que anoten cuántas veces estoy muriendo porque nunca morí tantas veces es más vamos a aparecer en el mismo lado yo nunca morí tantas veces bueno, sí morí no le cuentes a nadie es más me voy a crear la casa en un lugar cerca del agua obviamente miren, para allá hay agua ¿no? ¡un jarbo! un jarbo necesito ah, miren un ahí un pico no, vamos para el agua es que ¿qué nivel sos? nivel 40 vas a ser mi quiero que lo sepas quiero que lo sepas bueno vamos a hacer lanzas también y dijimos que para yo acabo de estuve en una alucinación y vi agua vieron que en las películas ay, un raptor lo que me faltaba lo que me faltaba yo estoy quedando loco vieron que en las películas de los desiertos todo eso siempre tiene alucinación o sea, como que ven espejismo o no sé cómo carajo se llama que ves cosas donde no las hay ay, y si me hago la armadura de fibra me cuenta como vamos a hacerlo velocidad fortaleza voy a subir mucha fortaleza es que parece el raptor ahora parece el corre caminos lucho sos muy viejo si lo sé no si, si, si este me va a venir a robar toma puto tamiado bueno vos vas a ser mi mascota es más ataque, 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 ataque lo va a matar sabía bien vamos que tiene bueno me llego bueno vamos 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 firulais no firulais no como se llama el ñeri vamos a ponerle el bryan bryan así a lo bruto porque es el que roba vamos si hay agua por acá abajo me muevo por acá abajo otro más no otro más no bien chitín si, si, si bien, bien, bien ¿qué me robó? no importa me robó una semilla el otro día en el servidor que yo estaba uno de estos me robó 10 torretas o sea imagínense como es lo que rí ¿no? es más andá a atacar allá vamos mientras que yo tomo agua es fundamental el agua en este mapa es más y lo mató qué desgraciado no, 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 no es más vamos a hacer un campamento chiquito por acá y bueno no sé es que no sé no sé cómo no sé o sea alguien que me explique vamos a subir un poco la fortaleza subimos la vida subimos ahí y vamos acá vamos a poner una cajita esto helmet envil y esto no sé a ver cómo se hace no sé qué es esto media ah el crafting sí ya sé lo que es ahora después se los voy a mostrar ahora no estoy en condiciones de mostrarles nada yo no había hecho un campfire no tendré que haber creado el del S más probablemente no lo creer el del S más así después me lo llevaba y vamos vamos a acampar acá ya que allá abajo hay un creo que hay agua bien vamos a tirar esto basta de morir no quiero morir más por el amor de Dios algo que ustedes me habían dicho también que jugara es a la Berration estuve jugando a la Berration pero la verdad como que no me llamó la atención no sé qué onda esto es seda sí bien cojones ah los del aceite no sé como que no me llamó la atención esto es al chitín bien el tema es que acá es la armadura del desierto o sea no como que no hay otra cosa o sea no queda otra a ver acá acá el tema es que si yo me hago una estructura no vamos a la de madera porque de touch como que ah el boomerang allá podemos hacer las flechas bien bien estimulantes espero que nunca creíste en adelante y bueno está el S-Más que lo voy a usar porque me gusta bastante el S-Más o sea no me gustaba pero me enseñaron a usarlo impresionante y la verdad que está muy bueno me enseñaron varios trucos a Mauro que es esa casualidad yo debo ver el video este me enseñó un par de trucos ahí que está está muy bueno está muy bueno el mod este yo en realidad no le prestaba atención al mod o sea era como que decía y es verdad lo que me decía es un mod fácil pero a la hora de cuando moves muchos recursos muchos materiales sirve un montón es verdad me acabo de comer una semilla y no sé qué bueno esto esto y bueno voy a guardar dos de estos por si pasa algo y no me vestí ¿no? no bueno vamos a subir nomás un puntito más de fortaleza un puntito más de peso listo a ver vamos a buscar agua cada vez que nos podamos ay que susto por favor acá aparentemente mira acá hay metal hay metal ya está nos forramos nos forramos en este capítulo ya está en este capítulo tenemos el hotel bien mira esto son la seda que nos vamos a tener que hacer la armadura del desierto pero no sé en qué nivel es es más no sé por qué con razón se estaban quejando porque yo entré al principio en el servidor entonces quejaban que no como que subías rápido de nivel pero yo no presté atención como yo entré un minuto nomás como para simplemente para eso para probarlo esto esto por ahora que no tenemos catalejo ni nada eso bien y ahora ya podemos hacer una forja del sisbo vamos a guardarlo por acá esto no esto no esto sí esto lo dejamos acá esto agarramos un par de piedras ¿cómo se hace el boomerang? boomerang se hace con fibra y madera ah mira no sé que era más difícil el boomerang está bueno como para dormir pero en el próximo capítulo voy a cambiar mi primer animal no lo vamos a cambiar acá porque bueno lo podría dormir cuando estemos terminando el capítulo y en el próximo capítulo reengancho cuando estamos sí vamos a buscar el moregiato el tema que el moregiato no sé en qué nivel es pero bueno ahora nos fijamos que raro no me ha tocado no quiero hablar pero es muy raro que no me haya tocado un golem por ahora nunca me enfrenté un golem bueno cuando teníamos el servidor yo lo respawneaba pero pero en el servidor nunca me tocó con razón se quejaban de los niveles esto igual hay que aprovechar ahora a farmear porque lo más probable que lo cambien así que no me ha tocado la salvia de cactus la verdad no tengo ni idea donde hacerme la casa porque no conozco el ragnarok o sea no lo conozco no sé donde hacerme la casa vamos a buscar un tiracoleo no perdón dije un tiracoleo pero no no era un tiracoleo un moregiato una estructura mirá una estructura una estructura una estructura una estructura una estructura bueno una nota eh donde están donde hay un moregiato cuando uno lo necesita tengo miedo mirá allá está el raptor maldito y allá hay otro lago ir.lum quality 0 creo que la escribimos pero bueno eh yo me aleje de casa y no sé donde estoy ahora ah allá abajo bien bien me hice mierda lo que hay mucho daño de caída eso sí bueno mirá por acá hay más metal ahí allá está el molegiato allá está allá está allá está pero tengo miedo por el raptor la pantera allá viene la pantera maldita no hice cama, madre mía, no había hecho cama no hice cama, me olvidé hacer cama, allá está el raptor y allá está el moreliato que me gusta el tema es que el moreliato creo que si no está en manada no te sigue lo que pasa es que tengo muy poquita vida boom no me sigue allá está el raptor, no me la puedo jugar, no me la puedo jugar porque el raptor me va a hacer mierda o sea, tengo que buscar para este lado, esto lo puedo chupar, no, 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 no me la voy a jugar se imaginan que también, quiero también un harbor pero todavía no, cuando tenga la casa porque me la van a matar lo más probable si me la van a quedar alentense prefiero... ahí arriba está bueno también no hacer la casa ahí para no cortar el respawn de mi metal no es mala idea el tema es que cómo llego ahí arriba que lindo es que el agua es muy importante, bueno estamos en el desierto, el agua es muy importante un poco de daño cuerpo a cuerpo por lo menos por ahora ah, se sube por acá acá tengo perlas no me disgusta este lugar ah no, esto es arena las perlas no creo que se ven de ver mejor de noche también un morellato acá el tema es que había algo acá abajo que no sé qué es son las hienas salgan de acá salgan de acá hienas en el desierto donde se vio no sé cómo se tomaron las hienas salgan de acá dejen de mirarme asquerosas es que las voy a tener que matar yo les voy a dar así hasta que las duerma o las mate o no sé no no malditas hijas de su madre mirá cómo están vos y por qué no les pedo no entiendo en realidad en realidad no sé para qué sirve la hiena acá sé que sirve para algo porque no la podés montar asquerosas no sé no sé de qué se ríen porque dice que vieron que parece que se ríen ¿no? hijas de puta hijas de su madre no me matan me matan me matan me matan qué asquerosa 64 madre mía Willy me parece que pude matar a uno bueno vamos a tratar de dormir al no ese no es un rayo ¿dónde está el rayo de acá de morillo? no sé por dónde acabo de morir no sé dónde está tenía el campamento por acá calculo yo si encuentro el campamento voy a hacer una cama porque la verdad que sí, creo que era por acá ya les digo no conozco nada de 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 en el desierto no conozco nada del scorcher o sea y nada que ver el Ragnarok que tiene también es una copia de todos todos los mapas pero nada que ver no tiene nada que ver una cosa con la otra porque allá está mi rayo no morí tan lejos es más creo que por acá tendría que estar el campamento no 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 allá están mis cosas acá está mi campamento voy a hacer una cama vamos a hacer una cama piel fibra y no creo que la haya prendido así que vamos a hacer así vamos a hacer la hice más así la levantamos cuando nos hallamos hice más paja y madera vamos a hacer dos es más creo que no creo que la hice más no puedes poner una arriba de la otra me parece que era así así que vamos a poner esto acá así y así cuatro así me deja porque en el otro servidor no me dejó bueno tengo que tener cuidado con los lobos que hay acá había unos lobos ¿no? ¿dónde están los lobos? sospechoso quiero que lo sepan muy sospechoso ahora me están campeando el cuerpo les digo yo sí, sí putos tengo que bajar muy rápido por mis cosas no retiro lo dicho vamos a hacer una cosa vamos a hacer un pico un piquito necesito madera vamos a tratar de matarlas de acá porque me las tengo que sacar de arriba o sea urgente urgente me las tengo que sacar de arriba las lanzas pegan bastante si, si vení máquina vengan vengan putas a ver si me ven no tengo que tirar más arriba oh boomerang por lo menos capaz que las pueda atraer ahí sí tomo mis cosas ahí pasa que me van a matar me van a matar porque ahí a ver casi el pego ¿por qué está corriendo el molehíato? si, si, si aprovecho chau 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 es que me van a matar el molehíato me dice que quería yo pero no no, no puedo no puedo contra dos lobos y encima pensé que venían para acá yo creo que me voy a hacer la casa por ahí arriba aprovechando el respawn de perlas tengo metal lo que pasa que ya ya les digo necesito un animal o sea urgente necesito un animal por lo menos para que me defienda también importante es más vamos a dejar un poco de cosas en casa entre comillas no sé cuánto voy de video pero me parece que voy bastante porque morí unas cuantas veces una cosa y la otra el personaje me lo hice como muy no sé un escadrón la verdad vamos a guardar cosas acá esto esto obviamente lo voy a tirar esto 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 bien la seda es muy importante porque nos va a dejar es más yo me haría una herrería ya me armaría bastante pero ya les digo tengo mucho miedo porque sé que voy a morir es más voy a ver si por acá arriba hay un moridiato así lo duermo y dejamos el capítulo lo tameo y reengancho este así no sé si es tan largo el capítulo también la verdad que no me importa si es apoyado si no si les gusta o no les gusta yo voy a subir porque me gusta o sea ustedes saben que yo siempre subí las cosas porque me gustaron los que no grabé o sea estuve grabando es más en el servidor que estaba en el de Island estuve grabando estuvimos radiando hicimos de todo cualquier cosa hicimos porque hicimos cualquier cosa después nos centramos en la casa conocimos gente gente buena gente mala gente alcahueta gente abija pero bueno hay de todo en la vida y la verdad que me me estresé me estresé o sea no es que me estresé antes de estresarme prefiero irme quedaron a cargo de la tribu y bueno básicamente eso por las dudas si alguno del servidor está buscando estaba mirando el video tranquilos que no nos hicimos buenos amigos la verdad que hicimos bastantes amigos y yo estaba buenísimo eso es lo que tienen todavía los juegos online verdad que podés conocer como podés conocer gente muy mierda alcahuetes en el servidor me vos sabés que me dolía voy a hacer extraordinario no no voy a hacer extraordinario porque creo que lo van a ver mañana al mediodía o sea hoy al mediodía mierda no no me mates 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 y me matan me matan las avispas mentiras Vámonos, vámonos, vámonos Madre mía De la que me acabo de salvar Estoy buscando un puto morillato Y no sé dónde carajo hay Qué asco No sé una titanagoga No tengo nada para comer No me traje carne Soy un desgraciado Vamos a bajar por acá A peor me sigo haciendo daño No, las hienas Lo bueno es que las hienas en el agua Son lentas como yo Bien Entonces eso quiere decir Que Madre mía Allá hay una Las voy a ir a buscar Después van a ver Las voy a cagar a palijas de puta No, no, no Que vienen Mierda, mierda Me tendría que hacer boleadoras De última puedo Zafar Con unas boleadoras Pero bueno Ya les digo Acá no me voy a quedar Creo que Allá arriba me gustó El tema es que Me tendría que ir a tamear Un pájaro Algo Algo Ya veo Que me voy a tener que quedar Farmando toda la noche O sea Toda la noche Ahora que me estoy dando cuenta No pasó mucho la hora En el juego Me voy a tener que quedar Farmando un par de horas Para Conseguir flechas narcóticas O algo Porque Después igual Lo que vamos a hacer Puedes hacerlo en directo O de alguna forma Hace tiempo Que no hago directo Eso es verdad No sé Capaz que hago directo Bueno Vamos a dejar Ay No Me da ¿Saben lo que hace Esa planta? Mira como me ataca El gerbo Sí Te voy a tener que matar Me acabo de comer La flor rara Y la flor rara Lo que hace Es que Todos los Los animales Del mapa Te vienen a atacar Yo no sabía Pero bueno Me tiré hace poco De la puta madre Qué pesado Vos qué pesado Los bichos Y este se va Este petero No te vayas No Una vez Lo que me faltaba ¡No! A ver... No, no por ahí. Madera, 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 madera. Lo que pasa es que las lanzas también pesan mucho, pero me los voy a sacar de arriba, esto me los voy a sacar de arriba, sea como sea. Dale, dale, dale. Era especial ese Murillato. Aaaaaah. Voy por mis lanzas. Tres lanzas, vieron? A ver por donde vienen. Estos vienen otra vez. No se cansan los boludo. A saber de terror, no se cansan. Y me mataron al Murillato. Me mata. Me mata. Me mata. Qué palo. Bueno, vamos a dejar el capítulo por acá. Antes de que... Voy a cometer una locura. Voy a farmear flechas y voy a tratar de llegar, a tratar de llegar a la montaña para también un Argentavis. Recuerden que acá no hay teranodones. O sea, lo único volador es o la polilla o el Argentavis. Tampoco hay Kexal. Y obviamente un dragón que es el objetivo de la serie. También un dragón de cero. O sea, obviamente que lo tenés que terminar de cero. Tenés que ir a buscar el huevo. Y después, porque les voy a mostrar después por qué voy a hacer eso. Eh... Ahora, después lo van a ver. Después lo van a ver. En capítulos... Vamos a ser directos también. Así que tranquilos. Que... Tutoriales.hoy... Eh... Volvió. En realidad no volvió. Porque nunca nos fuimos. O sea... Microraptor. Era lo que me faltaba. Ya. No es con lo mío. Acá. No, 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 no. No me molestes. ¿Otra vez? Esta que te parió. Me quiero ir de acá. Un dragón espinoso no estaría mal para que me defienda. No sé en qué nivel es la montura, pero en realidad no necesito que... No necesitaría montauro. Lo único que necesito es que me defienda. Eh... Voy a picar más metal. Porque... Vamos a hacer las cosas de metal ya. Porque la verdad que... Me estaría estresando un poquito. Así que... Eh... En el próximo capítulo... Voy a arrancar el capítulo cuando se esté por despertar. Voy a también un Argentavis. Oh... Qué cojones... Qué cojones... No sé... What the fuck? Me voy a la mierda. No sé qué es. No sé qué hace este microraptor. No sé lo que hace el microraptor. Eh... Bueno, me voy a hacer goleadoras. Me voy a armar para ir hasta allá. Y... Y bueno, no sé. Me encantaría. Es más... ¿Tengo carne podrida? No. No tengo carne podrida. Tengo dos. Así que lo que voy a hacer... Es... Eh... Sacar un poquito de esta carne. Primero tirar esto. Voy a sacar un poquito de esta carne. Esta... Estaquearla. Que... No sé si saben. Hay gente que no sabe. Yo lo digo. Lo enseño. Esto es estaquear. Lo separás con el shift. Y... En vez de pudrirse. 127 carnes. En vez de pudrirse. Una por una. Cada 7 minutos. Cada... Un poquito más. Porque esto ya debe estar. Se pudre. Así. En 7 minutos. Tenemos los pedacitos. Que los dejemos individuales. ¿Me comprenchi o no me comprenchi? Y si no me comprenchi. Volvé el video para atrás. Y escuchá de nuevo. Lo que acabo de explicar. Así que. Nosotros vamos a dejar por acá el video. Y... Eh... En el próximo capítulo. Voy a hacer flechas narcóticas. Pero a rajatabla. Cosa de... Ir armado. No sé qué. Bueno. La armadura de metal acá. Es imposible. Es más. Vamos a prender. La forja. Vamos a prender la forja. Eh... Y es más. Vamos a hacer la... Eh... Forja. Forja. Todo ese más. Así levantamos después. Eh... Todo. ¿Verdad? El ese más... Recuerden. Recuerden. También. Que lo pueden recoger. ¿Ah? Eso es muy importante. Porque obviamente. Que nosotros la casa. No la voy a hacer acá. Tranquilos. No voy a hacer porque sé que es una mala zona. Y... No me conviene. Así que... Si no le contesto se desespera. Así que nosotros vamos a dejar el capítulo por acá. Voy a farmear muchísimas flechas. Y... No sé si lo voy a grabar en un par de horas. El capítulo lo grabaré hoy de tarde. Son las... Recién está amaneciendo. Son las... Seis menos cuarto de la mañana. O sea que esto... Eh... Esto debo haber... Empezado a grabar. No sé cuánto va el video. Pero... Son seis menos cuarto y a las cinco. Yo me desperté cuatro y media. Así que más o menos así. Porque no me podía dormir. En realidad no es que me podía dormir. Eh... Antes de seguir durmiendo me. Me desperté. Y como tengo que hacer un mandado. Tengo que hacer un trámite muy tempranito al centro. Eh... Ya esto lo voy a dejar subiendo. Y ya lo van a ver. Así que... Nos recontra revimos. Recuerden. En uno de estos días. Capaz que hoy. Capaz que mañana. Voy a hacer un directo. Mañana no. Martes no. Seguro que no. Pero en uno de estos días voy a llegar a un directo haciendo una estructura. La casa del árbol. La casa del árbol más épica que van a ver en su vida. Y después continuamos con esta serie. Que ahora capaz que me pongo a farmear por lo menos mero herita. Eh... Hago los narcóticos. Es más. Tengo que hacer el mortero. Vamos a prender el mortero acá. Hacemos el mortero. Hacemos los narcóticos. Ya desbloqueamos la cosa. Pim pam pum. Estas son las... Eh... El caldero. Esto... Eh... Estos son para llevar flechas. Que yo después les voy a mostrar el mod. Eh... Y... Es el S más. Vamos a hacer... Vamos a hacer un mortero. Nada más. Tampoco como para... Y... A ver. Hacemos ahí. Chimba. Mirá. Charararararero. Miami me la confirmó. Bueno. Ahora sí. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por la compañía de siempre. Y como siempre digo. No tenésle like, compartir, suscribirte. Si no lo estás. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.